Las fotos de la boda de Jorge Rial y Romina Pereiro Las fotos de la boda de Jorge Rial y Romina Pereiro El conductor y la nutricionista ya son marido y mujer. A través de sus redes sociales compartieron los momentos más emotivos de su gran noche. Miralos, en la nota. . Tras pasar un 2018 complicado por las peleas mediáticas con su hija Morena, Jorge Rial dio vuelta a la página y comenzó positivo este nuevo año. . Tan es así que logró reconciliarse con su primogénita, se convirtió en abuelo y anoche se casó con su novia Romina Pereiro. . . Luego de casi dos años de amor, el conductor y la nutricionista pasaron por el altar y dieron el sí, quiero para coronar su relación. . . El fiesta se llevó a cabo en el coqueto lugar de eventos El Abierto, ubicado en Villa Urquiza, donde asistieron 90 personas, entre ellas varias figuras del espectáculo como, por ejemplo, Marcela Tauro. . . Que fue acompañada por su novio Martín Vicio, Dani Ambrosino, Guido Zafora, Débora D'Amato, Damián Rojo, Marcelo Polino, Pía Shaw, Valeria Archimó y Guillermo Marín, Sergio Verón, Paz Cornu, Claudia Villafañe, la wedding planner del casamiento, entre otros. . . A través de sus redes sociales, los tortolitos compartieron imágenes del gran festejo, donde se los ve disfrutando de la noche con sus amigos y familiares. . 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 Para el gran día de su papá, la joven optó por un look total black con un vestido con brillos que dejó lucir sus piernas y con una cola larga detrás. Lo acompañó de unas sandalias negras con brillos. . 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 La hija del periodista optó por un vestido negro, corto adelante y con cola atrás junto a unas plataformas del mismo color. Las fotos, en la nota. . Jorge Rial se casó Romina Pereiro luego de casi dos años de amor y lo celebraron con una fiesta íntima junto a amigos y familiares, sin figuras famosas. . Una de las más esperadas en la fiesta, que se hizo en el Salón El Abierto, del barrio de Saavedra, fue su hija, Morena y su primogénito, Francesco Benicio. . Madre y bebé, de menos de un mes, llegaron escoltadas por el hombre de su familia, Facundo Ambrosioni. . Paz Corzú, que le diseñó el vestido a la novia, compartió en Instagram una foto junto a More y Facundo. . . . Para el gran día de su papá, la joven optó por un look total black con un vestido con brillos que dejó lucir sus piernas y con una cola larga detrás. Lo acompañó de unas sandalias negras con brillos. . . Su novio futbolista escogió un traje gris oscuro con un moño bordo. . 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 Gracias por ver el video.